Bueno, pues nada, continúo con este juegazo, continúo con el Farpoint. El otro día me quedé aquí, después de visualizar el segundo grupo de imágenes, de bloques de memoria. Esta es la nueva zona donde me quedé. Y bueno, estoy jugando con el periférico, con el line controller, que es una gozada. Y con las gafas UGR. Alerta, para recuperar los archivos holográficos, localice y escanee todos los fragmentos. De hecho, me quedé justo aquí, escaneando esto. Esperad, por si vuelven. No lo sé. Está estropeado. Como abandonado. Oh, ya. Vale. Bueno. Lo usaré de amplificador. A ver si lo encontramos. Doctora Tyson, Doctor Moon, encontré vuestro repetidor. ¿Me recibís ahora? Pues va a ser. Vale, aquí es justo donde me quedé el otro día. Y sin más, pues voy a avanzar. Vaya vistas. Es una gozada eso. Girar la cabeza y ver... ...a todo lo que te rodea. Los cielos y eso están muy conseguidos. Con el volcán ese al fondo, lo que sea. Vale, oigo los billos de estos asquerosos. Lo ayuno. Qué raro me parece. Hombre. Es puta. Es puta. Es puta. Vale. Y aquí está un grandón de estos. Mira qué maricona. Mira qué maricona. Mira qué maricona. Mira qué maricona. Muerto. ¿Tengo granadas? Sí. Esto está con un par. Espera ahí. Vamos a dormir. ¡Pan comido! ¡Hombre! Ni lagas así. ¡Pan. Tío Voy a caída Aquí no hay nada ¿Me he echado la tía? ¡Vamos! 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 ¡No hay nada! A dormir... ¡Vamos! 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 Vaya caída Localice y escanee todos los fragmentos ¡Madre mía! ¡Oh, qué alto! ¿Estás bien ahí? Pues sí Sí Sí, sí, sólo... Me pego al muro e intento no morir Calma, mira donde pisas No corras Créeme, no tengo ninguna intención de correr ahora mismo No corras el video No corras el video ¡Hombre! Escala, vamos a hacernos ¡Vamos! Pero, ¡apá! a dormir fuera bueno ¿listo? misiles y también habrá granadas para la escopeta no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Esto parece el esqueleto de algo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Toma. Muerto. ¿Qué ha volvido? Recuperación de datos publicada. Hay nuevos archivos aerográficos listos para ver. Reproducir. Estoy deseando ver sus caras cuando aparezcamos. Dios, qué ganas de una ducha. Oye, tengo una tormenta de polvo importante encima. No sé qué velocidad tiene el viento, ni si puede ir hacia ti. Mejor refúgiate. Vale. Pero estaré comiendo en la Pilgrim antes de que me alcance. ¿Estás bien? No te oigo. Venga, no te pases. Aquí estoy solita. Yo... Quizá no sea el momento de hablarlo. Qué tontería cuando pienso. Vale, mira. ¿Recuerdas que a las baterías solo les quedaba 1% de carga? Sí. Para que una de esas se gaste hasta el 1%, hacen falta 30 años. Vale, ¿y...? Me dio que pensar. Así que salí y rasqué el moho del que hay fuera del hábitat. ¿Estás bien? Sí. Todo bien. ¿Y sobre el moho? Vale. Sí, analicé su crecimiento. Y para estar tan extendido, tendrían que haber pasado unos 30 años. ¿Qué intentas decir? Es... Es... La parte complicada. A la Pilgrim se la tragó el agujero 3 segundos antes que a nosotros. Pero las baterías, el moho... Todo indica que la Pilgrim lleva aquí 30 años. Eva, lo que quiero decir es que creo que cada segundo al otro lado del agujero son 10 años a este lado. ¿Entiendes lo que digo o no? Sí. Lo está procesando. Sí. No, yo. Ya veo. Es lógico, es decir... Explicaría que las raciones se pudrieran. Pero la miel sigue bien porque... No se estropea. Porque no lo has dicho antes. Es que... No estaba seguro. Es una teoría. Pero si encuentras gente en la Pilgrim... Tendrán 30 años más que al dejarlos. Y quizás sin suministros para aguantar. La Pilgrim tiene muchos suministros. Vale. ¿Sabes qué? Eso es algo bueno. Porque... Si han estado aquí 30 años han podido reparar un transbordador. Y podremos salir todos de aquí. Así que... Si no sale mal nada más... ¡Aquí a mí! Gran. Estoy bien. La tormenta afecta a la radio. ¿Qué ha sido eso? La ventana se ha roto. La he tapado. Aguantará. ¿Estás bien? Estoy bien. Sí, muy bien. ¿Pero llevas bien lo que te he dicho antes? Pues claro. No sé yo. No sé yo. Así que... ¡No sé yo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé yo! Sí, no sé yo. ¡No! Gracias.